Para nosotros es muy importante este departamento, entonces el señor ministro creyó oportuno mi presencia con el director de regiones, de tal manera recoger un poco la inquietud de los colegas, sabemos de la situación, de que en este momento todavía no se cuenta con el nombramiento del nuevo director o directora, he escuchado al gremio médico y bueno, esto estoy llevando al ministro para que se tome la mejor decisión y lo antes posible. ¿Es necesario ya ese nombramiento para algunas gestiones, viceministro? Siempre es necesario que una región tenga una cabeza, entonces simplemente el ministro está tomando este tiempo para tratar de elegir a la mejor persona, pero aparte también vengo a escuchar las inquietudes, los pedidos y me pareció una reunión muy enriquecedora que tuve con el gremio médico, donde ellos también pidieron que se mejore el tema de la ambulancia, que se mejore el tema de medicamentos, insumos, infraestructura, todo eso estoy llevando yo a nivel central. Más bien su visita fue entonces para escuchar las peticiones de las autoridades sanitarias también del departamento. Así mismo, más que nada para escucharle al gremio médico que había solicitado ser escuchado, entonces para eso vine. Y como te digo, aparte de los pedidos también ellos solicitan tratar de nombrar ya una cabeza lo antes posible. ¿Algunos nombres que presentaron? Sí, pero yo no quiero manosear el nombre de ningún colega, entonces me parece prudente hasta que salga la resolución, que espero y estoy convencido de que va a ser lo antes posible. ¿Su opinión respecto a la situación sanitaria del departamento de Itapúa? Y como todo el país es una situación muy complicada, crítica, tenemos pacientes en espera, lastimosamente hay también una falta de colaboración de la ciudadanía en el sentido de tratar de no aglomerarse, tratar de evitar los viajes, pero bueno, nosotros como salud vamos a prepararnos para los embates. Sí, es una situación preocupante. Estamos sosteniendo a los pacientes todavía en las urgencias, en las reanimaciones, pero si esto no mejora, vamos a tener situaciones mucho más desagradables en las cuales estamos. ¿Medicamentos en el departamento de Itapúa? ¿Cómo estamos según su punto de vista? Bueno, estamos con algunos faltantes y algunos insumos y medicamentos que nos llegan en la cantidad que nos gustaría, pero no es por una falta de gestión, sino que ustedes tienen que saber que hay empresas que no están pudiendo entregar licitaciones ya adjudicadas por falta de materia prima. De todos modos, estamos viendo también otros mecanismos para poder comprar. Al ministerio no le es fácil comprar porque tiene que acatar la ley. Yo no puedo como ministerio salir a hacer una compra directa. De todos modos, prometieron las empresas adjudicadas que máximo la semana que viene estarían cumpliendo con todos los pedidos que hemos hecho. ¿Eso en el tema COVID? ¿Los medicamentos contra el COVID-19? Y no solamente contra el COVID. Acuérdense que los otros pacientes siguen los pacientes con cáncer, siguen los pacientes renales, los pacientes accidentados, ¿verdad? Esos también requieren de medicamentos, requieren de insumos, ¿verdad? La infraestructura. Y ahora se nos viene el invierno y esperemos que la gente entienda que prácticamente el cuidado es lo mismo como con el COVID. Si uno está con gripe, no debe ir a trabajar. No tenemos que nunca más deshacernos del tapabocas. Aunque yo tenga una gripe común, tengo que usar tapabocas para no contagiarle al resto. Ahora la recomendación también es no esperar ya los cinco días, sino que presentarse a los primeros síntomas. Claro, cuando uno tiene síntomas, ¿verdad? Y hoy ya no podemos saber con quién estuvo en contacto, entonces lo ideal es que ya se someta al hisopado.